¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Yo tengo resuelto del hotel Pero con esta carna no vamos a llegar Somos todas las desesperadas Por eso no tuvimos que partear La carna espera en la siente Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo resuelto del hotel Pero con esta carna no vamos a llegar Somos todas las desesperadas Por eso no tuvimos que partear La carna espera en la siente Tú eres una aventura Cuando te desnudas La llena de celela ya no pude Tuve Pásate lo cuando me detuve Sude En la pancharta Aunque falta comodidad Tú grito confirma lo que pica la nube La bella queda no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación porque A ti la cita siempre recopo De la forma de evitarla Si la cita siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tu dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabe que tengo ahorra Tengo que ser babelote Pero con esta carna no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La carna espera en la siente Pero una aventura La gata de nunca La primera vez que queríamos No pudimos evitar ni nos besamos El momento no acabará Nos dejamos El pano no fue la toquí como un viejo Tu mirada me dijo que estoy gana Ah, mami tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabes más Numero 6, vámonos de una vez Bendecido por ser el que tu desnudez Lo más que me gusta es ti Es tu sencillez Te gusta el hijo para mí, entrego de rica vez De San Pedro a Mayaguan El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tu tartura sin hila de chin Pa' con mi putín Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que tome en fin Hoy es noche de sexo y llame pa' verte En la puerta debatao tú me tiene engavitao Tú compré con ganas de este no importa cuánto te dao A ti nadie te vea tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si cómodo le dale paleta Olidao en la uni era leta Con las olas los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avisame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Y sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Pocas se pegan pero llama W porque conmigo se los pega Tú solo viste y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a las vegas Hoy dice que llega después de las 12 Después de las 12 Después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve un culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le doy al pino Y a las 5.12 Y a las 5.12 Y a las 5.12 Y a las 5.12 A las 5.12 Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito a veces bebé roce Borracha todita canta no me conoce Yo sé yo sé que No tiene gato a ser pal Lo que quiere pella que va en la playa de Champal Tiene promedio retro a veces usa ban Tiene par de envidiosas pero no se la dan La postrella bajando ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan sin estarlo pidiendo Hablando mierda y mucha miel la comiendo La noche está pa' parte y pelea No juega pelota pero pichea No vende droga pero to'as y fron se lo capean Su sol se le blanquea La baby siempre linda nunca fea Son normales son rutinas Dice que a veces son las más finas Echale pino le gusta la gasolina Fuma y se pone tina No me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 La que se pasa misionando ese es mi shorty Siempre se tapa pero es que ella nunca pone story Me gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo pero es que ella quiere un body Me la pongo a sudar Y se la con masquerita en el asiento atras' Envillosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta baby un quema el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da boca abajo en los paristas marquesinas Ella es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganter pero de la fina Y dijo que llega después de las 12 Después de las 12 Después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen 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 Ella le da al vino y a las 5'12 Y a las 5'12 Y a las 5'12 Y a las 5'12 Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las 6' pa' fumarte atrás de Haze Son 7' los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las 10' AM Cuando la toco Ella viene Se viene Estoy pa' darte lo que tu mordienes Solo me buscas cuando te convienes Hey AM Cuando la toco Ella viene Se viene Estoy pa' darte lo que tu mordienes Solo me buscas cuando te convienes Hey Cuando te convienes Tienes Nueva gym pa' que conmigo entrenes Nunca fuiste un palpe en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la una a los dos bajamos el estrés Cuando la puse en cuatro fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo la lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo la lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tu me ordenes Solo me busca cuando te conviene Hey A M cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tu me ordenes Solo me busca cuando te conviene Hey Baby pon la alarma que pa' ti madrugá Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo de Eh Eh dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se pule a ti y te moviste si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mi cono' Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digas que no Salimos de noche y llegamo' a M Cuando la toco ya de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mordianas Se trepa y dice que yo soy su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos en Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Hasta que sea a las 12 A M Cuando la toco ya de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mordianas Solo me busco cuando te conviene Ay A M Cuando la toco ya de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mordianas Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me guardan Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero el borracho no miente Pero el borracho no miente Me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Lloras Pero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por mi date Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velario Cuando tomo mi orgullo lo mando al demario Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Yo aprovechar You really know, baby Marluxa parece, baby Mónese que Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ay Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo Por ti con un vuelo, ya yo en algún nivel llego Aunque sé que no debo, ay Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo Por ti con un vuelo, ya yo en algún nivel llego Ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas de casa Ay, ese cabrón ni te abraza Ay, ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier afil aparte Mami, tú eres aparte Chari, tienes un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me vivo en mil, ey En la disco, yo en mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo Con ti con un vuelo Que yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillaba Yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo y un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pintalón Y yo te compro un banchi Buchi y banchi Un tudo y un frenchi Y el pacto lo manchi Tanto mariachi Me convierto en itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los trajes están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio vacasos Y si la invitan a salir Dice paso, ay Ella te bloquea si no sientes Y también te sientes por si acaso El amor le dio cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso, ay Las solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz, yo invito Sal y perro, sal y perro, sal y perro, sal y perro, sal y perro Cuál es el amor le dio Suena bien y se levantó en el vaso, ay Lan, ya, 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 ya Medina y le dio Y yo le digo, dembow pa' la calle, dembow. ¿Dónde está la papi? Por favor, timbo a los flores. Que yo quiero verla, estaba orando todo, concentrado. Viviendo en la DJ, yo pongo un dembow. Es soltera, se está con pie. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación o la vida. Soy feliz, yo invito. Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo. Y sé, y aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo. Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo. No tequila pa' que olvide ese payaso. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale, la luz se la quita. Vesas con la mía, perrindo en mi placita. Tengo una balada y ella pide. Dembow pa' la calle, dembow. ¿Dónde está la papi? Por favor, timelo a los flores. Que yo quiero verla, estaba volando todo con sus cabos. Viviendo en la DJ, yo pongo un dembow. Estás soltera, aceptamos pie. ¿Dónde están? ¿Qué se reportan? Se acabó la relación o la vida. Soy feliz, yo invito. Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo. Dice, y aunque me tire en el ramo me caso. Una vez me desperté, no estaba más a mi lado. Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado. Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry. Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el aire contra mi nena. Llegamos justo pa' la hora de la cena. Tengo algo pesado corriendo por la pena. Vamos a partir la escena. Todas están ready para mover el culo. Vienen de cinco los rechazos de diámonos. De todas esas pecas no me queda ninguna. No, 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 no. No, 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 no. Todas esas guau, guau, ya saben, ya no he llegado. Llegó la lady con todo su baby, y el filo con todo pesado. Y yo me desperté, no estaba más a mi lado. Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado. Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry. Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el aire contra mi nena. Llegamos justo pa' la hora de la cena. Tengo algo pesado corriendo por las ganas. Vamos a partir la escena. Todas están ready para mover el culo. Vienen de cinco los rechazos de diámonos. De todas esas pecas no me queda ninguna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo mujer. ¿Qué tal te está yendo con miel? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón. Por dentro y por fuera, dile que volví por ti. Ya, 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 ya. Yo soy ese tachaje, mami, que no se te borra. Siempre lo me diga, yo no bajo con tu torre. Dile al robo, ese que me siempre que tú piensas. Que cuando termine, cuando tu pene comienza. Ya, 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 ya. Cuando tú sientes la diferencia. Yo siempre te daba con consistencia. Dile, que se retire, haga su dilencia. Porque, Barbie, Barbie, pasártelo bien rico como te gusta a ti. Ponte en cuatro y te la saco como lo haces de a ti. Te montaste en la jeepeta y no tenía con ti. So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo pago conmigo en la sabana y que va a parla Con ella, pa' la nena, pa' secarla No quiero otra, pero es lo que sabe sacarla Baby, ya para rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que voy a vivir de ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Me cuente a las horas Es tu destino, yo y yo tengo historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y lo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda tranquila Tú Despide de una vez ese cabrón Ay, pa' que volví Pa' ti Pa' sártelo y anico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no te lío pa' ti Porque volví mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, y vendró por mí Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo seño Con mi cara rincón Y corren río por fuera Dile que voy a ir por ti Más pues Qué más pues Cómo te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí el aviso Hasta no te ha traído Pero qué más pues Qué habido Te perdí el rastro por distraído Papá maestro me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalándonos la noche quiero verte Te hay que aclarar Todas de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Vine a ver Ya que yo voy Oh Baby, lady Me perdiste de la vista Ahora con otro Con quien más sino en la pista Ey Algo si no me insista Da muchas vueltas Parecen motociclistas Ey Tengo una cuerda corta Tengo este body Si no hace deporte Nada va a ser que me importe Porque mi brujola Te ha cambiado su norte Uh Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esta actitud Que esa la conozco yo también Yo ya no ando soltera para ti No Ey Yo soltera para ti No Se acabó lo que esa noche no digo Ey Lo que esa noche no digo No me vengas con esta actitud Bueno, que esa noche no te sigue Quien quede Donde tu Hoy 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 un rato que esta sola ya me dieron el dato dame el piñón se cago de inmediato ellas intentan y yo ni trato baby estoy a su otra liga pero trata por encima ey vamos a hacerlo aprovecha el clima tu estas bien diva y ese cuerpo que motiva baby vamos a hacerlo que esta rico el clima como te ha ido tu sigues siendo el mismo enreido persona y vano yo no he nacido me probiste mucho tiempo fuiste distraido y ahora que más pues me he ido y se supe y siente lo que tu has comido aunque no parezca esto me ha dolido y de lo pasado yo no me olvido no te hago nada regala no a una noche quiero verte y hay que aclarar puede cosas pendientes y me a ver y no Regalando otra noche quiero verte Te hay que aclarar por de cosas pendientes Va que no quiera, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Hace un tiempo no duermo Con blondes, pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara, ya no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero existe todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme, chocados, ese es el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos, de los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No me hables de amor Dije que no iba a lastimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más Y eso molesta No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta Y el amor al odio noche de insomnio buscando respuesta Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la saci la pala Y el que el mayor tiene una duda contigo Y eso yo lo sé Quizá que nada después me he perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé Tengo otra vida a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solí Ya dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No me hables de amor En mi corazón Jamás importó Baby dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No me hables de amor En mi corazón Jamás importó Jamás importó No, no No, no No, no Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca, esta vez no fui yo, fuiste tú, quien me sacaste a bailar, no se estorba la ropa, la boca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca, esta vez no fui yo, fuiste tú, quien dijo, vámonos ya. Terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas, esta noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa, las manos no se quedaban quietas, medio calientito, media coqueta, amanecimos y repetimos la receta. Y se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, al igual que yo, será por la copa que se bebió y se atrevió, se decidió. Y aunque se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, al igual que yo, será por las copas que se bebió y se atrevió. Como esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa en la sala, fue imposible condenernos las ganas. Y se le dedico por cuando sin ropa los dos terminamos haciendo el amor, pero no, no amamos más. Tú tratando mío, aquí no pongo no, no, en mi cama te llevaste la corona, deja, que la noche te envuelve y dejaste sentir como reina y mami, deja, que vuelva a pasar. Como esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Y cuando se fue, solito me dejó, me quedé pensando en cómo me cogió, se quitó la ropa, la cama me tiró, se metió por encima y bolita se movió. Parfait, oye, tienes alguien que te apoye, te lo presto pa' que te desarrolle, hoy el fue más rico que a ti, el es más rico que ayer. Parfait, oye, tienes alguien que te apoye, te lo presto pa' que te desarrolle, hoy el fue más rico que a ti, el es más rico que ayer. Terminamos en mi casa, vengamos hasta la sala, con mi cama y la salvan a mojada, no es imposible condenernos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala, con mi cama y con la ropa en la sala, no es imposible condenernos las ganas. Le compré unos panty mosquinos pa' que amodele, y un perfume bomba, ay, que rico huele. Ese cualito es mío, ya yo tengo los papeles, encerrado, en un pecho en el polado. Le compré unos panty mosquinos pa' que amodele, y un perfume bomba, ay, que rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles, encerrado, en un pecho en el polado. Bajando por Palma, de camino, por el poblaje, le compré unos panty, aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y lo suyo es su historia, le robé un besito y ya mi esnovia la odia. Pero hay niveles de niveles, de ese culo tengo papeles, en los PH y los moteles, en la semana y los weekendes. Le compré unos panty mosquinos pa' que amodele, y un perfume bomba, ay, que rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles, encerrado, en un pecho en el polado. Nadie se imagina como tú y yo comemos, viendo las estrellas, enloquecemos con todas las botellas. No les bebemos, todo es cerrado, no se nos prendemos. Me gusta el eletón, mi super furabón. Quiero que me modeles y te grabes con el phone, jodiendo ese culo, baby, tienes el don. Pa' pedir, conmiso me olvido, pido. Tienes viciado, wow, wow, encerrado en el penjau, wow, wow, con la vista del coulard, oh, en el jacuzzi voy a meterte, profundamente con el seque. Le compré unos panty mosquinos pa' que amodele, y un perfume bomba, ay, que rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles, encerrado, en un pecho en el polado. Ahora tengo a una mucho mejor, una mami que me da más calor, que a la vida le da otro color, que a la vida le da otro sabor. La vibra que me da mucho mejor, como sabemos conectar mucho mejor. Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Contigo no tengo beneficio, así que ruede, busque oficio. Yo no siento calor mientras te acaricio, yo no tengo ganas de verte, y yo, es que ahora a mi tiempo yo no lo desperdicio. No, no quiero más nada contigo, no, sabe que tu tiempo ya pasó, lo intenté pero todo se jodió, oh, oh. Y lamento decir que ya tú no me das nota, que ya no siento nada cuando te beso la boca. Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca, que cuando me ves con otra tú te sofoca. Perdí mi tiempo conociéndote, llamándote, y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote. Yo me ando escondiendo y tú buscándome, pero no sigas más que no se va a poder. Ahora tengo a una mucho mejor, una mami que me da más calor, que a la vida le da otro color, que a la vida le da otro sabor. La vibra que me da, mucho mejor, como sabemos conectar, mucho mejor. Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor, mucho mejor. Y es que tú no entiendes. Y dale baby arranca pa'l carajo, que ya yo no estoy pa' tu relajo, no. Yo sigo en la mía y no le bajo, y por historia pasada no me rebajo, no me rebajo. Ya no me dejes más mensajes, me fui de viaje, la indiferencia la carga en el equipaje, pa' que te vayas pa'l diablo, compré el pasaje. Tú eres un error que no sirve de aprendizaje. Perdí mi tiempo conociéndote, llamándote, y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote. Yo me ando escondiendo y tú buscándome, pero no sigas más que no se va a poder. Y ahora tengo a una mucho mejor, una mami que me da más calor, que a la vida le da otro color, que a la vida le da otro sabor. La vibra que me da, mucho mejor, como sabemos conectar, mucho mejor. Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. No le temo a la soledad, pa' ti no era suficiente, pero qué lástima me da, que busques algo diferente. Corté la sala mientras yo lo daba todo, fueron tus palabras las que me dieron todo. Mi modo pasó, sé que cometí errores, pero no como tú, con esa actitud ya nada hará real. Para ti yo fui leal. No vuelva más, no vuelva más, los dolores que constate en mi vida, sé que un día pasará. No vuelva más, como va a ver, tú irás cayendo, confundida, nada quedará. Quedará ceniza, hecho triza, se verá la mentira, todo el drama, la fama de santa que tanto te aclama. Ay, no me digas que tú quieres regresar. Vamos a jugar, que me voy con otra pa' que vea que se siente a vacilar. Sé que cometí errores, pero no como tú, con esa actitud ya nada hará real. Para ti yo fui leal, sin ti me va mejor. Oh, buscaré un nuevo amor. Oh, sin ti me va mejor. Oh, buscaré un nuevo amor. Oh, no le temo a la soledad, pa' ti no era suficiente. Pero qué lástima me da, que busques algo diferente. Corté la sala mientras yo lo daba todo. Fueron tus palabras las que me dieron todo, ni modo pasó. Sé que cometí errores, pero no como tú. Con esa actitud ya nada hará real. Sé que cometí errores, pero no como tú. Con esa actitud ya nada hará real. Para ti yo fui leal. Hoy recibí un mensaje tuyo de texto. Baby, confieso, ya no te detesto. Aunque fue difícil, por casualidad te volví a encontrar. Aunque decías que no te merezco. Poco a poco me gané un puesto. Y lo valoraste cuando encontré. La felicidad. Porque ya no estás. Aunque tenga miles detrás de ti. Jamás vas a ser feliz. Felicidad. No vas a encontrar. Felicidad. No vas a encontrar. No vas a encontrar. No. No importa si estás o no aquí. Yo sí voy a ser feliz. No me tiren directa por whatsapp. No. 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 Te lo juro, ¿quién es esa belleza que envuelve? Jugaste con mi corazón inocente. Triste lo que hiciste, que vengaste y después te fue el dilema. Mi problema. Tú me hiciste olvidar que eras adena. Ahora te llamo y no me respondes. Mi corazón inocente. No supo entender que fui parte de tu juego. Un amor pasajero. En verdad que yo te la creí. Como vi que montaste pensé que eras para mí, sí. La victoria tiene su fin. Pero jamás pensé que iba a terminar así, no. Te convertiste en la villana. Todo comenzó tú siendo mi banda. Según tú di que me amabas. Ahora no contesta ni una llamada, no. No sé cómo fue, pero de ti me enamoré. Tal vez, tal vez fue su boca esa carita tan bonita. Pero me gustas, lo sé. Culpemos al destino porque nos conocimos. Cruzó nuestros caminos y ahora aquí me ves. Una copa de vino y luego nos comimos. Ya pasó algún tiempo, deja la timidez. Me pones en tensión. Cuando bailas así, te me pegas así. ¿Qué me gusta, baby? Me gusta. Me encanta cuando tú me pegas a mi cintura. Bailando una locura. Cuando yo me enfermo, eres mi cura. Eso me tiene enamorado. Es que tú me gustas demasiado. No puedo negarte que me siento especial contigo. Culpemos al destino porque nos conocimos. Cruzó nuestros caminos y ahora aquí me ves. Una copa de vino y luego nos comimos. Ya pasó algún tiempo, deja la timidez. No sé cómo fue, pero de ti me enamoré. Tal vez, tal vez fue su boca esa carita tan bonita. Pero me gustas, lo sé. Culpemos al destino porque nos conocimos. Cruzó nuestros caminos y ahora aquí me ves. Una copa de vino y luego nos comimos. Ya pasó algún tiempo, deja la timidez. No pidas permiso ya. Deja el temor que tú ya estás mayor. ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez o lo hago yo. Dile a tu papá que eres grande ya. Dile a tu mamá que no se meta. Que es tu decisión y debe respetar. Si quieres nos escapamos donde no nos vean. Con tal de estar contigo eso no me importa. Viviendo como un ninja siempre entre la sombra. No vivas con miedo, nadie se enterará. No te preocupes que tú eres mayor de edad. Ya no tengas miedo cuando salgas conmigo. Yo te como desde el colegio y de eso ya hace tiempo. Tienes que quitarte el miedo. 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 Deja el temor que tú ya estás mayor. ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez. Diles de una vez. Solo hago yo. Dile a tu papá que eres grande ya. Dile a tu mamá que no se meta. Que es tu decisión y debe respetar. No te preocupes que tú eres mayor de edad. Ya no tengas miedo cuando salgas conmigo Yo te como desde el colegio y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo Avísame si vamos a vernos ahora Que yo paso por ti siempre a la misma hora Tú ya eres mayor de edad Que no se entrometa tu mamá Ya pasamos esos tiempos de la escuela Tú ya tienes la edad No pidas permiso ya Deja el temor que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez o lo hago yo Dile a tu papá que eres grande ya Dile a tu mamá que no se meta Que es tu decisión y debe respetar Castel Tienes que quitarte el miedo Urbano Tienes que quitarte el miedo Cris el versátil Pablo Figueroa SD Dímelo Cris Dile a tu papá que eres grande ya 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 Gracias.